Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dondequiera que se encuentren nuevamente con ustedes. Estoy muy, muy contenta porque les quiero mostrar esto. Uno, dos y muchos más. He pedido libros para tener aquí en casa y poder hacer dedicatorias a quienes gusten. Les pido por favor, me manden un mensaje, me envíen su correo electrónico para que podamos hacer eso. Que yo les pueda dedicar mi libro y enviárselos por correo, si así lo prefieren. También lo pueden pedir por Amazon, desde luego. Hay dos diferentes versiones. Una con fotografías en blanco y negro. Un poco más económico que el otro. Este otro tiene fotografías a colores y desde luego pues la impresión es un poco más cara. Los dos tienen QR, código QR. Eso significa que son libros inteligentes con los que ustedes pueden descubrir mucho lo que hay dentro con su teléfono. Pueden escanear el código y van a descubrir muchas cosas interesantes. Estoy muy contenta y no quería dejar pasar la oportunidad para ofrecerles mis libros. Mi libro pues es uno, pero en diferentes versiones, tanto electrónica como blanco y negro y colores por dentro. Gracias amigos, los quiero mucho y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.